Los grandes, ya con la foto de Sulaiman, de Joe Luis y del que es el campeón. Desde que falleció Don José Sulaiman, ¿se puso su cara o desde antes ya estaba? No, se me hace que desde que falleció Sulaiman. Sí, ¿verdad? Desconozco de eso porque me retiré de boxeador y ya pierde uno muchas cosas de ahí. Pero es el cinto el que ha tenido Chávez, que ha tenido... Es el que era nada más el regular y ya. Sí, el regular, sí. Sí. Ok. Este... ¿Vas a estar presente hoy en la noche en las peleas? ¿Vas a estar presente en las peleas de hoy en la noche? Sí, ¿vas a estar aquí? En el domo alcalde. Ah, en el domo alcalde. Sí, me dice que sí voy a estar ahí. Ajá. Me invitaron, algo súper de eso. Ajá. Mira, a mí que me inviten, yo voy a donde me digan. Yo estoy listo. Sí. Sí, pues sí. Este... Bueno, la pelea estelar es Kyoguchi contra este Bermúdez. Aquí está, mira. Pues yo pienso que hay que ir al mexicano, ¿no? Bermúdez es el mexicano. Ajá. ¿Eh? El mexicano es él. Sí. Ajá. ¿Aquí es el mexicano? Sí. Ahorita, ¿a quién dirías que es como la joya secreta de Guadalajara? Aparte de Canelo. Es que Canelo ya no es secreto. O sea, Canelo ya es la estrella más grande, ¿no? Ajá. Pero, ¿quién sería como el siguiente gran prospecto o el siguiente gran campeón de Guadalajara? Es que ahí hay muchos prospectos, hay mucha gente, hay muchos boxeadores muy buenos. Este, nomás es cuestión de que se les dé la oportunidad de resurgir, que haya boxeo, que haya boxeo de nivel, más que nada. Ajá. Porque hay muchos prospectos que se quedan ahí, que se quedan ahí, que no salen al aire. Y por eso hay que hacer un poquito más boxeo para que, para que nazca esas futuras, como Silvia Chávez, el futuro con ahorita González, con todos los Canelos. Y por eso, te iba a preguntar eso, porque hay mucho prospecto. Tú peleaste con peleadores muy, muy duros, que ni siquiera, nunca dieron el salto a ser una estrella, ¿no? Como ahora a lo mejor un peleador que no tiene tanto talento puede llegar a ser una superestrella, pero en tus tiempos peleaste con peleadores durísimos, buenísimos, y no dieron ese salto. ¿Por qué? ¿Por qué no dan ese salto? Porque la verdad son, no, no, porque son diferentes épocas, la época, la época de los setentas, los ochentas, los noventas, me acuerdo que esas épocas, porque te digo que las ven porque estaban ahí, Lupe Pintor, Salvador Sánchez, de lo que más sonado, me acuerdo. Y no nada más mexicanos, pues también estaba este Wilfredo Gómez, este Bazooka. Azúcar Limón, Cato González, no, 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 había muchos. Azuman Nelson. Azuman Nelson, no, 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 era que en esos tiempos era una categoría durísima, durísima. A mí me tocó dura, pero no tan dura como en esos tiempos. Yo soy de los noventa. O sea, para ti y yo son de la vieja escuela. Sí. Y tú eras como la nueva camada, ¿no? Sí, ahorita ya, ya, ya todo ha cambiado. Los tiempos de atrás, los setentas, los setentas, los noventas, esa época fue la época más dura en el museo, porque ahí te medías como campeón contra los primeros diez, y los primeros diez estaban durísimos, durísimos. Ahora también, yo creo que viviste en una época muy desafortunada en los noventas, porque justo cuando se acaba, ahora sí que se va apagando la flama de Julio César Chávez, apagan la tele, las televisoras, ya no hay boxeo en México, y desafortunadamente nos perdemos muchas peleas tuyas, que solamente se ven o a forma local o en Estados Unidos, ¿no? Que era donde transmitían las peleas. Pero sí, mucha gente no te llegó a conocer porque no llegaste a la televisión nacional como un Chávez, por ejemplo. Pues no, fíjate que a mí me tocó en la época donde peleábamos en el DF, en el mundo con la colección. En el mundo con la colección, en el mundo con la colección, ahí me tocó pelear cuatro veces. Las cuatro veces gané, y a raíz de cuando peleé ahí, pues a nivel mundial me vieron, me vio la gente y ahí me salió el promotor, y el que me llevó al título mundial. Allá a California, ¿no? Sí, California. Sí. Me salió un promotor de Estados Unidos y pues empecé a ganar dinero. Empecé a ganar dinero, no como se gana ahorita, gané dinero, pero... Pero más que un trabajo formal, normal, ¿no? De la gente. Y por ejemplo, ¿qué pasó ahí? Porque ¿cómo te administraste en tus finanzas en esa época? Pues la verdad, tú me dices que en todos los meses no somos estudiados y todo, pues... Le disparé mucho dinero, pero también, pues claro, yo me compré mi casita y le compré tu casita de mamá y pues... No digo que vivo súper bien, pero de comer romano. No, claro que sí, claro que sí. Ahorita, por ejemplo, que ves a Jaime Munguía, a Canelo, que a lo mejor a diferencia de muchos peleadores de tu generación y anteriores, están administrando mejor sus finanzas. ¿Les aconsejas eso a los peleadores de hoy en día que piensen más ahora sí que en su futuro económico? No, la verdad sí, porque tú que sabes que el boxeador, los boxeadores venimos de cuna humilde, que ven de cuna humilde dentro de la pobreza. Saltamos al boxeo para una vida mejor y la verdad no estamos preparados cuando se llega uno a la cúspide porque... No es cocinero y hay, con la chica, carros, mierda, mujeres, mujeres, las mujeres no las llegan, las mujeres no las llegan, pero hombres, carros, alajos... Y es desgraciadamente que todos los boxeadores cajemos, yo también caí. ¿Tú tuviste así alajas? Porque, por ejemplo, los peleadores afroamericanos son mucho de portar cadenas grandotas y todo eso. Yo de alajas casi no, pero cuando usamos yo los carros. Los carros. Sí, pues yo tuve muchos carros afuera de mi casa, cuando fui campeón del mundo tuve 10 carros afuera, como si los manejara todos en un día. Sí. Pero bueno, eso es literal, eso hacía Cuba uno cuando nunca se enrojó nada y Dios te bendice, carros y... O sea... ¿Y cuál era tu carro favorito, el que más extrañas? Un asilverado que tenía ahí que estaba muy chingón y que mucha gente la conoció, la única en México. ¿La tuñaste o cómo? Sí, la tuñé, la mandé al pintar a Estados Unidos y me la dejaron. La única, la única en México. Muchos, bueno, mis amigos y querían eso, se van a acordar de esa campeonata. O sea, la quemé, que la conocían en toda la ciudad, a nivel nacional, la conocían en mi camioneta, que era la única a nivel nacional. ¿Y qué le pasó a la camioneta? No, la vendí porque la quemé, la quemé mucho y a donde quiere que la miraba me paraba. O sea, la quemé fue porque fuera otra. Ajá, sí, sí. Porque ahí era el cobrito, ahí era el cobrito, ahí era el cobrito y todo lo que era el cobrito. Pero pues era porque te gustaba, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me gustaba, y me di el buco. Sí, y los otros nueve coches ni los usabas. Uno para mi esposa y me se los prestaba a mis hermanos los carros, pero... Pues es que es lo que... Payaso se puede decir, payaso. Para qué chingados es que es los diez carros. Es que sí, no hay un control, ¿no? Ya cuando tienes esa fama, ese... No, pero gracias a Dios, gracias a Dios, no me apendejé y me compré mi casa. Y pues ahí vivo en mi casa, ya no me pueden correr de ahí hasta que me muera de ahí. Ya van a sacar. Eso sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Cobreta. Ahí estamos aquí atentos. Si quieres mandarle un saludo a alguien en especial. Saludos para toda la gente, viejones, para todos mis aficionados y a los que no están bien.